Bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita en maleficio pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like En este capítulo estaremos viendo que Enrique en contra de la voluntad de Bael irá a la iglesia donde el padre Cayetano pero este comenzará a sentirse mal y el padre Cayetano le dirá que mejor vayan a la entrada de la iglesia donde se sentirá más cómodo y Enrique accede a entregarle las pertenencias oscuras de Bael el libro negro y el pergamino para debilitar dicho poder y así este mal no tenga fuerza como así tiene hasta ahora y en otra parte veremos a Vicky que estará relajada, acostada y se encuentra el espíritu de Nora y le dice que no crea nada y en otra parte veremos como Enrique y Juanito se encuentran charlando sobre la sucesión y este le dice que la sucesión no va a suceder y que este va a proteger a Juan, a Beatriz y a Bael y también estaremos viendo como la sucesión se estará dando ya que Dolores va por Juan para si este es el próximo poseedor del mal de Bael así que sin más para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscribas ahora mismo a este canal y no olvides dejarnos tu like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!